En la primera etapa de la cuarentena estuve frenado, no quise salir a trabajar por una cuestión de seguridad y por las recomendaciones del Ministerio de Salud. En esta segunda etapa decidí salir a trabajar por lo menos con mis clientes personales, sin tomar pasajes en la calle, por una cuestión de seguridad y demás. Y esto que ves acá viendo un noticiero, vi un taxi chino, en donde tenía más o menos el mismo sistema aplicado y se me ocurrió hacerlo. Una cuestión de seguridad mía, del pasajero, así que yo creo que es una buena opción para que todo lo implemente. ¿Lo instalaste vos? Lo instalé yo, sí. ¿Cómo sacaste el material o cómo se te ocurrió? Sí, es un nuble que compré en una ferretería, un nuble grueso obviamente. Bueno, va a presión con los burletes de la puerta. Y bueno, le hice una ventanita chiquitita donde pueden pasar el billete, el dinero del pasajero y bueno, no tener mucho contacto. Si bien no tengo mucho trabajo, porque bueno, son clientes propios lo que estoy haciendo. Así que, ayer por ejemplo, bueno, hice tres pasajes nada más. No es mucho, pero bueno, es una ayuda en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Nosotros, ser trabajadores informales, no tenemos otro ingreso. O sea, que tenemos que pelearla como se pueda, lamentablemente. Uno entiende la situación que está atravesando el país, la provincia. Por suerte, acá en San Juan no tenemos muchos casos confirmados, solamente uno. Pero, bueno, obviamente hay que tomar los recaudos necesarios para esto. ¿Y la gente se siente segura, digamos, al viajar así o has hablado...? Mira, los tres que llevé ayer, perdón, estaban bastante cómodos. Les pregunté si les incomodaba, si se sentían mal por algún motivo o algo. Me dijeron que no, que estaba perfecto. Y bueno, obviamente les expliqué que por una cuestión de seguridad mía y de ellos. Yo entre pasaje y pasaje tengo ya preparado lavandina con agua, diluida en agua, alcohol diluido en agua y alcohol en gel, obviamente para mí. Yo con esto me siento muy cómodo y muy seguro.